Ocurrió hace 30 años. Watson se había ido y los turistas habían vuelto a Baker Street para ver al auténtico Sherlock Holmes. ¿Es él? He visto a Sherlock Holmes. Lleva un sombrero y una pipa. Prefiero un tirado. Se lo dije a Watson. Solo escribiría una de mis historias para corregir los millones de imprecisiones producto de su imaginación. Debido a un trágico accidente, todos los supervivientes muestran unas condiciones físicas únicas. Estas capacidades tendrán innumerables aplicaciones prácticas. ¿Pretende convertirlos en armas? Solo quiero saber dónde están mis hijos. No tienes ni idea de lo que pretenden haceros. Escúchame. Por culpa de eso estoy aquí. Solo quiero ayudar a mis amigos. Esto no se puede arreglar. Es imposible. No tienes ni idea de lo que está por llegar. ¿Qué está por llegar? La muerte. Es precioso. Deberíamos llamarlo Manantial Griswold. No creo que esto sean unas fuentes termales. ¡Un dardo! ¿Estás loco? ¡Todos fuera del Manantial Griswold! ¡Hola! Quería asegurarme de que no os falta de nada. El mando a distancia. Es como el mío. Sí. Vale. ¿Has visto? ¿Tenemos un vídeo de un asesinato? Sí, señor. El primer asesinato en nuestro pueblo. ¿Es cierto lo del vídeo del asesinato? ¿De verdad recibirás todo ese dinero? ¿Cuánto? Suficiente para toda una vida. Solo necesito ver el cadáver del cartero y se acabó. Hoy he comido con un inspector de correos. Tenemos que encontrar el cadáver. El cadáver. Oh no, c'est pas el momento. Je me fous complètement. Mais pourquoi tu lui donnes pas ton portable a cette pute? Que moi, je puisse dormir. Je le lui ai donné. J'ai l'intention d'aller passer quelques jours à Tenerife. Ah, c'est sympa. Vous partez tous les deux? Non. Qui t'a invité ? Georges. Georges et Catherine ? Oui. Et pas toi ? Non. Mais tu sais qu'il a aussi demandé à Catherine. Catherine ne part pas en vacances avec Georges. Non, c'est ce que Monica me disait. Ni non plus avec Monica. Absolument pas. C'est moi qui l'emmène. Comment tu le sais ? Mais parce que c'est moi qui part en vacances avec Georges. Ah, d'accord.